Andes, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Han pasado 13 años del fatídico 8 de marzo de 1999, en que se decretó el feriado bancario en Ecuador y por disposición del expresidente Yamil Mawad, se congelaron los depósitos de miles de personas que confiaron en la banca. Este golpe del gobierno de aquel entonces no solo derrumbó los sueños y las esperanzas de millones de ecuatorianos, sino que produjo tristes episodios de hombres y mujeres que cayeron en la depresión, porque sus negocios los perdieron y enfermaron gravemente al no saber cómo cancelar sus deudas. Sí, mi esposo tenía su dinero en el Banco El Progreso y se le escuchó que había mucha gente que decía que saque el dinero, que saque el dinero. Entonces él dijo que no, que su dinero estaba seguro. Y como en ese entonces el señor Aspiazo abrió las bóvedas del banco El Progreso y dijo que aquí estaba el dinero, entonces él nos sacó. Y luego, pues, cuando nos fuimos a Manta, regresé un día domingo, me acuerdo tanto, nos fuimos a Manta y él había cogido todo su dinero de 33 años de trabajo en el puerto marítimo, porque él era estibador portuario. ¿Cuánto cogió él? Él cogió como cinco cheques de 20 millones, 30 millones, se hacían 160 millones de sucre en ese entonces. Su liquidación. Su liquidación del puerto. Y la última fue un cheque de 20 millones que lo depositamos en la ciudad de Manta, en el progreso que está frente al murciélago. Y ahí él dijo, no, el lunes que vamos ahí sacamos el dinero. Entonces yo le decía, pero mijo, mejor invertamos. Y dice, no, no, dice. 160 y 50 en Filambanco. O sea, 210 millones. Miren lo que me hicieron ahí, un cambalache, un fulano que debía una plata ahí. Quiero darle mis papeles a él, para que él con eso pague a Filambanco. Y Filambanco lo que me devolvió fue, no 100 eran, y me devolvieron 50. Lo que pasa es que mi póliza se vencía el 8 de marzo. ¿Del 90 y...? Desde el 99. Ya. Entonces, cuando yo regreso de Manta, yo he confiado, como están las pólizas, tenía que ir. El día 8 que se cerraron, ese 8 fui yo, me dieron, cerraba el banco. Ahí me atacó ese, me convulsioné, el azúcar se me destruyó. Perdí dos dedos, perdí la vista. Sigo en tratamiento con la... ¿Las secuelas de estos irresponsables todavía usted las sufren? De los problemas. Tuve que vender mi carro, tuve que vender la mayoría de cosas. Se quiso hasta matar. Hasta humo, como un rebolo y casi te me matas. Ya, 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 ya... Me tumbaron porque ya veo que ya estoy solo sentado. Pero con este balúo que tuvimos que sacar todo, él se puso mal, se quiso matar con un revólver, el mayor de mis hijos que hoy no está, le dijo, no, papá, no hagas eso. él entró a tiempo sí, él que entró a tiempo vino, quiso vender esta casa y unos compadres que están en Nueva York le dijeron no compadre, esa locura no hagas este es tu plata entonces nos prestaron mil dólares y nos cambiamos a Manta a vivir en una villita del banco de la vivienda pequeña, él no tenía ni para comprar guineos mi señora empleada, de 30 años de servicio que yo tengo una señora que cuidaba a mi hija Isabel, ella nos traía de su casa arroz, atún porque no teníamos ni como comer en ese entonces y ni como comprar guineos era una desesperación tan tan mal que nos veíamos que él siempre, él tenía la amabila, como le puedo decir él era tan buena gente que una vez una anécdota pasara una señora vendiendo esas amecedoras y le dice señora, ¿cuánto va la amecedora? ay patroncito, no he vendido nada dice, cómpreme una ya, te voy a comprar las dos y me dijo, Ana, ven dale de comer dale cuáquer dale comida a esta pobre mujer con ese niño así era él porque él sí tenía dinero él trabajaba en el puerto pero cuando ya pasó esto ya le digo hasta mi empleada tuvo que traernos comida mis hijos tuve que sacarlos de la Ilingor de la Naval Guayaquil y traerlos al al Colegio Nacional Orellana el pequeño sufrió mucho porque el pequeño estaba acostumbrado a coger y estaba bien pues estaba educado muy bien mis hijos mis cinco hijos muy bien educados porque había dinero y bien alimentados bien, bien puestos mis hijos bueno buenas personas me han salido mis cinco hijos me falta uno hoy en el día que es el que más no daba empuje pero el pequeño señor el pequeño salía a jugar en estas canchas que usted ve de frente mío a jugar y decía mami ya me gané dos dolaritos vamos a hacer el almuerzo no teníamos para el almuerzo algunas personas debieron esperar un año para recuperar su plata otros muchos más por tener sus depósitos en pólizas de acumulación y algunos hasta ahora pueden ver sus dineros que prácticamente se pulverizaron al caer el sucre y ser reemplazado por la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica y así convertirnos en un país dolarizado y de buenas a primeras vino primero el feriado bancario después el congelamiento en el mismo mes de marzo ahí se pulverizaron absolutamente todos los sueños todo se hizo nada porque pasó esa diferencia brutal que pasó a ser un dólar a 25 mil sucres todo el dinero pasó a ser prácticamente nada y después con el cierre de los bancos que vino la paulatina evolución es cierto que la plata la recuperamos pero ¿a qué diferencia? prácticamente recuperamos monedas de lo que yo repito era un sueño de poder contar con algo al cabo de algunos años de verdad que para mí fue duro porque fue un año en que al incautarnos el dinero nuestro negocio se tuvo que cerrar teníamos casi alrededor de dos millones más o menos estábamos en lo que daba vuelta y la plata que teníamos a plazo fijo porque ese era el movimiento que teníamos en ese tiempo cuando cerró esto fue tan impactante que al poco tiempo me dio una embolia cerebral entonces logré superarla a puntas de terapias de gente muy mi doctor Luis Jairala que era el neurólogo que me trataba siempre me dio el ánimo de que yo iba a superarlo era la preocupación de no tener cómo cancelar la plata que debíamos invertida porque no se podía vender desde la noche a la mañana todo lo que estaba en el negocio entonces se tuvo que cerrar tuve exacto nos quedamos sin nada eso fue lo más duro que me pudo pasar y como premio a esto la embolia cerebral en la mente de miles de ecuatorianos que fueron protagonistas del dolor que causó este feriado bancario no se han podido borrar esos días de crisis y desesperación algunos prefieren no recordar otros lo hacen con indignación y tristeza a la vez que las lágrimas ruedan por sus mejillas Andes la agencia de noticias estatal les recuerda y les refresca la memoria a los ecuatorianos y nos invita a conocer testimonios latentes de la destrucción de la economía popular por parte de politiqueros y banqueros de estos últimos solo tres pagaron con cárcel Nicolás Lández del Banco Popular Fernando Aspiazu del Banco del Progreso y Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamos tuve suerte por lo que trabajaba en el policentro y tenía ahí mis cuentas dentro del del policentro y fui informada en el Filambanco y en el Policentro y en el Banco Guayaquil que el Guayaquil pues no sufrió el cierre porque en ese gobierno lo lo solventaron al banco entonces pero ya mucha gente había sacado su dinero es que igual yo ya había sacado yo tenía libretas de ahorro tenía la de mis hijos y la mía personal y la de donde yo trabajaba que hacíamos ahorro como cuatro libretas de ahorro en el Banco Guayaquil y mi cuenta corriente pues en el Filambanco nos quedan los nietos nomás ayudar a los nietos porque son los hijos que nos dan son los hijos que nos dan amor son mis hijos mientras vivía mi mayor eran mi familia la que nos sacó adelante era mi hijo que cuidaba carros era mi pequeño que jugaba pelota y traía dos dólares para comer arroyo eran mis hijas que trabajaban duro me enfermé ellos me cogieron mis hijas trabajaban como hombres ellas dicen mamá yo trabajo como macho pero no nos vamos a caer mis hijos mi exijo mi madre ellas nos mantuvieron la familia y así estamos y así vamos porque el amor de mis hijos mi esposo mi madre y todos los que nos aman no nos dejaron caer mis compadres mis compadres de Nueva York toma compadre estás loco compadre cómo vas a vender tu casa eso te contó mucho mi hijo el mayor le dice papá si tú vendes la casa te divorcias en este ratito la mitad para tú y la mitad para mi mamá pero esta casa no se vende ni tú te quieres separar no yo no me quiero separar entonces no se vende la casa nos fuimos a vivir a Amanda en una casa pequeña que en época de bonanza se le había comprado a mis hijas y allá cinco años señor cinco años día a día mañana por mañana pensando regresar aquí a ver a mis hijos y a mi casa cinco años día a día con con decirle señor que una vez no teníamos que comer dice mañana que comemos hija le digo papito no te preocupes que mañana proveerá una vecina me dice vecina no quiere comerse una carnecita que he sacado que yo vendo carne suave bueno vecina si usted me la quiere dar en ese entonces la gente le llamaba filtrar pero nosotros la cogimos con amor a la vecina nos dio crédito comíamos y salíamos adelante un cuñado un consuegro nos traía marisco y así pasamos cinco años de nuestra vida quisiendo arribar y mis hijos acá solos siguiendo el mayor me dice madre te vas atrás de un hombre y dejas a tus hijos no me queda otro hoy no lo puedo dejar hoy que no tiene dinero hoy que no tiene su piecito hoy que está viejo no lo puedo dejar ahora el pueblo está atento a las acciones del gobierno del presidente Rafael Correa que busca que otros banqueros culpables de la bancarrota de los ecuatorianos paguen sus culpas entre ellos los hermanos Roberto y William Isaías del Banco Filambanco Leonidas Ortega del Banco Continental Roberto Vaquerizo Valenzuela y Washington Álvarez del Banco Unión hoy más unido que nunca confiando en un gobierno de manos limpias que no tiene compromisos con banqueros que no tiene compromisos con grupos de poder Andes portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana de la Nación Ecuatoria y Salud de la Nación Ecuatoria Gracias.